Me encuentro en la ciudad de Los Ángeles, en la octava región acá en Chile, y esta es una ciudad, para los que no la conocen, es una ciudad con aproximadamente 130.000 habitantes. Estoy en el sector de la feria, no estoy en la ruta, obviamente, no estoy en la ruta, porque están descargando precisamente mi carga acá, y quise hacer un video, porque creo que lo bueno hay que destacarlo, ¿ya? Las cosas malas hay que mencionarlas, hay que decirlas, y también publicarlas. Pero las cosas buenas también hay que destacarlas, y hay que publicarlas. Estoy acá, y mire, lo que está al frente es una zona de higiene, puesta por la municipalidad acá de Los Ángeles, y me llamó bastante la atención, porque, como le digo, hay que hacerlo, hay que manifestar, hay que publicar lo bueno que se hace. Si ustedes se pueden dar cuenta, miren, yo voy a ingresar una vez que el joven salga, miren, ahí está la zona de lavado, bajo techo, tiene su puerta, que la noche obviamente la deben de bajarla, cerrarla, ¿ves? Y yo voy a adentrar para que ustedes vean que no está de muestra, y que efectivamente es así. Yo voy a poner mi mano, ustedes ven ahí, y me cayó el jabón, pongo mi mano acá en el sensor, ahí, perdón, ahí en el sensor, y me enjuago, posteriormente uno llega acá, está el secado, ¿ves? La verdad que es para dos personas. Pásemos, señor, adelante. ¿Le parece bien esta implementación de la municipalidad, cierto? Está muy bien. ¿Cierto que lo bueno hay que destacarlo, señor? ¿Cuál es su nombre, señor, perdón? José Toledo. ¿Ah? José Toledo. ¿No le gusta mencionar su nombre, señor? ¿Y usted? Ana. Señora Ana, don José, les deseo que les vaya muy bien. Ellos son dos usuarios, ¿ves? Hicieron uso de esto acá, y la verdad que, como les menciono, considero que es importante y destacar las cosas buenas que hay. Yo soy una de las personas que recorro todo el país, y nunca había visto esto que está aquí, y es por eso que lo voy a dejarlo y lo voy a subir al canal, y mencionando lo bueno que hace la municipalidad de Los Ángeles, y que vaya para ellos un punto ahí. Diez puntos, no un punto, diez puntos. Esto está a un costado de la feria, al lado de un gran supermercado que hay acá, y todo lo que ustedes pueden ver por acá. Eso creo que es importante destacarlo. Ojalá que todas las municipalidades lo copiaran y lo pudieran hacer. Ahí está. Desde la ciudad de Los Ángeles me despido, esperando que este cortito video les guste, les agrade. Póngale su dedito arriba, deje su comentario, y si no eres parte de este canal, ayúdanos a seguir creciendo. Marcelo comparte en la ruta. Un abrazo a todos.